No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar No hay quien se atreva a dudar de ti y de mí Ni quien controla este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Sé que se puede, se puede amar